¡Atención! Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta La morga tuta tuta Haciendo el tuta tuta La zapatilla gatana le baila tanto por la avenida El bombo y los estandar de mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo de la ciudad del negro que aquí llegó A ellos se lo dedico tocando el bombo con emoción Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta La morga tuta tuta Haciendo el tuta 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 tuta